En este momento ya vamos por el quinto día de suspensión de clases. Estamos con actividades por medio de WhatsApp y de fotocopias en distintas librerías de nuestra ciudad. Y bueno, a raíz de todo un desperfecto eléctrico que tuvimos por un corte de un cable en la calle. Así que estamos con trámites en cooperativa, en delegación administrativa también, con obras públicas y a raíz de eso se desencadenaron otras complicaciones como por ejemplo la quema de las plaquetas de los aparatos de calefacción y después la cisterna de agua que ya venía con trámites de reparación y bueno, todavía no se habían reparado, entonces se le sumó el tema del agua. ¿Por sectores no hay luz en la escuela? Claro, al ser una escuela tan grande tiene diferentes circuitos, lo que está más complicado es el tema de la entrada, por ejemplo la oficina de 615 que tiene entrada directa, ahí fue donde más afectado estuvo con la quema de aparatos, de computadoras, radiograbadores, impresoras, y después el resto, bueno, muchos tubos, a nosotros una impresora, los cargadores de los profes que justo habían enchufado unas notebook y también se les quemaron. ¿Han tenido respuesta por parte de la cooperativa? Sí, 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 estamos en contacto constante con la cooperativa, pero bueno, al ser otra institución diferente al ministerio, también tiene otros protocolos que tenemos que cumplir para que sea el menor tiempo posible lo que nos lleve este reclamo. Ahora están en reunión, están en reunión con padres, ¿qué se les está informando? ¿Cómo van a continuar? Nosotros las reuniones de padres ya las teníamos estipuladas, porque bueno, ya terminaba el periodo de diagnóstico y estaban estipuladas las primeras reuniones. Entonces decidimos no suspenderlas para también mantener una comunicación fluida con las familias y bueno, y comunicarles la disposición del ministerio, la disposición 1 del 23, que nos dice que una vez que llegamos a los 5 días de suspensión tenemos que buscar otros espacios. Así que la semana pasada ya estuvimos trabajando al respecto y conseguimos dos espacios en la escuela 182 y la escuela 156 que nos quedan medianamente cerca a la nuestra. Entonces, digamos, complicamos en la menor medida posible a las familias, ¿no? Pero igual las complicaciones están, porque unos grados están en una, otros en otra y sabemos que hay hermanitos. Pero bueno, eso es la parte que les pedimos a las familias de acompañamiento y de entendimiento porque queremos la presencialidad en las aulas, ¿verdad? Van grados completos, sí. 5 grados a una escuela y 4 grados a la otra. ¿A partir de cuándo? Eso es lo que todavía no sabemos, porque tenemos que esperar la firma de los padres para elevar al seguro escolar y la aprobación del plan de contingencia.